Hola a todos y bienvenidos a un tutorial para aquellos que acabéis de empezar a jugar Minecraft Soy un jugador que tiene más de 5000 horas dentro de este juego Y os voy a enseñar a hacer los primeros pasos que debéis hacer Absolutamente, si sois jugadores novatos, lo primero que tendríais que tratar de conseguir es madera Talar un poquito de madera, nos sirve a cualquier tipo Y con esta madera, pues básicamente nos vamos a poder craftear un montón de cosas Desde una mesa de crafteo, para eso vamos a tener que descraftear la madera en nuestra zona de crafteo Consiguiendo 4 tablones de madera, colocando los 4 tablones vamos a conseguir una mesa de trabajo Esto lo que va a hacer es ampliar nuestro espacio de crafteo Aquí solo tenemos 4 espacios, un 2x2 y aquí tenemos un 3x3 Entonces, ¿cómo crafteamos herramientas? Pues básicamente cogiendo madera refinada Si ponemos 2, cogemos palos Y yo que sé, para hacernos el pico, ponemos 3 de madera refinada aquí y 2 palos aquí Así conseguiríamos el pico Para la hacha, hacemos así, conseguimos el hacha Para una azada, así Y para una espada, pues básicamente, hacemos tal que así, ¿de acuerdo? Entonces lo primero, realmente, os recomiendo que os dejéis estar de espadas Y que hagáis un, ¿vale? Nos craftearemos el pico Y lo que haremos será, rápido, 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 buscar una zona con stone Que no hay una zona con stone cerca Muy fácil 1, 2, 3 Pumba Ya tenemos stone 1, 2, 3 Y cogemos un poquito Muchas veces, muchos de vosotros habéis escuchado el consejo de Minar para abajo en Minecraft es algo muy malo Es decir, tú no puedes hacer directamente esto porque te puedes encontrar lava Y aunque estéis en una altura muy baja, existe la posibilidad Entonces lo que vamos a hacer va a ser colocarnos en medio de estos bloques Como vamos a ver O sea, nos vamos a poner un bloque En este Justo en el borde del bloque Y vamos a romper aquí Rompemos uno Otro, 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 otro Nos aseguramos que no haya lava Y ahora ya sí que podríamos romper un poquito de stone Una vez hayamos conseguido el adoquín Básicamente haremos lo mismo Mesa de trabajo Y los crafteados funcionan igual ¿Vale? Igual que con la madera Nos craftearemos otra vez otro pico Esta vez va a ser de piedra El pico de piedra nos va a permitir craftear hierro Y ese estilo de... Entonces si me permitís Aquí por ejemplo en esta cueva hay hierro ¿Vale? Este es el hierro Lo vamos a minar Y vamos a minar 8 de stone ¿Vale? Vamos a conseguir 8 de adoquín con esta minería Y vamos a poner los 8 de adoquín de esta manera Dejando la casilla número 5 vacía Consiguiendo un horno O le quedaremos el horno Y lo que haremos será colocar el hierro que hayamos obtenido El hierro bruto que hayamos obtenido Lo vamos a poner aquí Y tenemos las opciones O minar carbón Y poner carbón como combustible O poner la madera que hemos minado antes No os recomiendo poner la madera Porque no es tan efectiva como el carbón El carbón te deja cocinar 8 ítems Mientras que la madera te deja cocinar 1 o 2 Así que mejor usar el carbón Que sirve exclusivamente para cocinar ítems Entonces lo ponéis Os esperáis y vais a obtener el iron O bien dicho hierro Lingote de hierro Con el lingote de hierro nos podemos craftear armadura Esto ¿Vale? Para hacer el casco Esto para hacer la pechera Esto para hacer los pantalones Y esto para hacer las botas Evidentemente nos vamos a hacer también otro pico más Así que básicamente haremos así Y ya os recomiendo ir con las herramientas de hierro Así que os recomiendo también haceros una espada de hierro Ahora que la tenéis Esto deberíais ser capaz de conseguirlo En... Si tenéis un poquito de experiencia En... Antes de que se ponga el sol Lo vais a conseguir Sobre todo el tema pico de hierro El full armor pues es algo más opcional Pues porque si ya estás dentro de una cueva No te debería pasar nada Por mucho que sea de noche Pero pues eso Si se os hace muy de noche Pues muy simple Lo cogeis y os escondéis debajo tierra Como hemos hecho todos alguna vez Y os esperáis los 7 minutos que dura la noche Rompéis el bloque que os habéis colocado Y salís ¿Vale? Es el mejor truco que puedo dar para un novato No os voy a decir que os la juguéis Porque es que vais a morir O sea es la realidad ¿Vale? Entonces tips que os puedo dar Con los lingotes de hierro Podéis haceros un cubo Y tratar de obtener agua Con esto pues vais a poder evitar caídas Y hacer water drops Y este tipo de cosas Que es para jugadores más habilidosos Y tal Pero si lo queréis intentar Pues lo podéis intentar Por supuesto Además el agua tiene muchas utilidades Es muy recomendable No tanto para hacer water drops Sino pues yo que sé Colocar agua aquí Que baje al agua Y tirarme ahí En el agua que haya colocado ¿No? O pues por otra parte Para hacernos un escudo ¿Vale? Para eso es realmente lo que yo haría Y es poner esta postura De tablones de madera Y craftearnos un escudo Con un lingote de hierro aquí en el centro Tendremos un escudo Nos lo activamos en la mano izquierda Y ahora cada vez que shiftemos O pulsemos clic derecho Depende de nuestro Minecraft Pues se nos va a activar el escudo Esto básicamente va a evitar Todo el daño Excepto el de la lava Y el de el guider En un radio de 180 A partir de la dirección En la que estamos apuntando 90 a izquierda 90 a derecha ¿Vale? 90 grados Así que nada Estos serían mis primeros tips Para avanzar dentro de Minecraft Muchos dirán Hace una casa Tal Yo os he enseñado Lo más efectivo ¿Vale? No he ido a Para que os lo paséis bien Ni nada por estilo Sino a sobrevivir De verdad O sea Os he enseñado A ser buenos jugadores Entonces Nada Lo demás ya sería Pues ir bajando de coordenadas Y ir a por diamantes Pero eso se complica mucho más Y considero que eso No es tanto para principiantes Sino que realmente Debéis tener cierto conocimiento De los enemigos Y del juego Para poder ir a por diamantes Así que nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Y mucha suerte